Tercero el Depor Maldonado, mirá que buen torneo, clausura, ya te voy a estar pidiendo los 4 de Libertadores, los 4 de Subamericana cuando mañana va a estar cerrando esta fecha, todo, mirá tiene bajada para este lado la cancha, todo para este lado la pelota donde está, la ventana de la cancha, Rodríguez que juega para Carvalho, Carvalho que toca otra media pelota para Teresa, Teresa toca más atrás, venido para Carvalho, Carvalho que viene jugando para Medellín que salió, le va a robar la pelota, a Costa, a Costa que se viene, a Costa que baile, a Costa que engancha a Costa que va, la pide Villar por el medio, volvió a enganchar, prestilás, prestilás, prestilás tocó más atrás para Morales, Morales tocó otra vez para Costa, metió el centro gol gol Lurreta, Vizcaya, gol 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 Rondita, Rondita, parecido contra el palo allí para apretarla Jonathan Urreta, Vizcaya para poner el primer en el parque, no sé si era justo lo marcaba en los comentaristas pero estaba haciendo un partido espectacular el bicho colonrado en orden y progreso, como le gusta decir al lío y en 18 Jonathan Urreta, Vizcaya dice que Rentista le gana a Nacional en el parque 1-0. Y todo nace en un error de Nacional en la salida. Todo nace en un error de Nacional cuando no sale de forma prolija. Cuando hay que saltarse líneas, hay que saltarse líneas. La pierde Marichal, la deja viva en tres cuartas canchas de Nacional. Elabora el equipo de Rentistas, ensancha la cancha por su sector izquierdo y el centro viene pasado. Y solo Urreta Vizcaya tiene que tocarla contra la raya para que sea doble, para que ponga la apertura del score. Errores que se pagan caro. En la salida Marichal con un equipo de Rentistas que la tenía encima, que hizo salir en corto, la dejó allí, se la robaron por intermedio de Acosta. Hizo un circuito lindo por izquierda. El centro entre Polenta y Marichal no pudieron restar. Le hicieron un cortejo a la pelota que fue a parar al segundo palo para llegar a Urreta Vizcaya, entrarse y pedir permiso y con toque corto decretar la apertura del marcador. Gana Rentistas 1 a 0 en el Gran Parque Central. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Claro, sí, totalmente. Está bien frío, ¿se acuerdan? Salayeta hacía un anguelo en la final del mundo, levantaba los brazos nada más y se reía el negro. Sí, igual a mí me llamó la atención que salió caminando para atrás. Porque yo no digo que se cuelgue el alambrado para gritarse luego, que le muestre la camiseta. Que lo grite nada más. Ni siquiera eso, ni gritarlo. Bueno, qué cambio que le ha metido Jaume al equipo de Rentistas, che. Ya te voy a pedir los tres últimos partidos del bicho colorado, Franco. Acá la pelota la viene a luchar. Fernández, pelota fuera. Saque de costado. Repasamos los cuatro del torneo Clausura después de esta jugada porque descargan más atrás para Alfonso Treza. Treza que va a abrir la pelota por aquel sector de la cancha. La tiene Zunino. Zunino que toca más atrás otra vez para Treza. Gana Rentistas 1 a 0 en el parque. Lo va a mandar a correr el pecho de parada que la perdió. La marca Pai va al centro solo. Gol. 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 De Nacional. Atento, señora. Atento, señor. De su nuevo goleador nacional. Santiago. Puta que tiene apellido de goleador. Ramírez. Gol. El colito, le dicen, empata. Uno y uno. Tempranito Nacional empata. Tempranito Nacional pone esto en tablas. Vaya si tiene sangre de goleador. Vaya si le corre el gol por las venas. A un apellido Ramírez. Y a uno que le dicen, colito. El gol de Nacional saludando a la bandera. Para poner en orden la casa. Cuando podían empezar a aparecer los nervios. Qué importante es llegar por los laterales. Los laterales en un equipo de fútbol son los brazos. Que ayudan a llevar y a meterla en el medio. Y ahí, en la zona de influencia del medio, del centro del área. Apareció, vestido, engalanado de goleador, Santiago Romero. Qué cabezazo. La verdad, espectacular. La verdad, lo de Santiago Ramírez es espectacular. Un cabezazo de paletal izquierdo fúlmine. Que dejó sin asunto al guardameta Nicolás Rossi. Golazo del juvenil. Fútbol 88.1 FM. Punta del este. Cable para Algonzo. La pelota que le viene teniendo. Paiva. Paiva que viene jugando. Ha aparecido poquito Villar. Poco y poquito. Viene para Fernández. Fernández y Vergés. Sigue el colo. Fernández. Fernández. Le pide el colo. Viene para Santiago Ramírez. Ojo que entra por aquel lado Caraballo. La mete al medio. Viene para el toro. Saca la media. Le queda para Morales. Eso penal. Eso penal. Eso penal. Eso penal. Eso penal. Eso penal. 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 Y un error que realmente no lo termino de comprender. Porque lo anticipa el jugador de Nacional que ve que la pelota va a quedar ahí. Y el de Rertista solo tenía que tocarla un poquito para que el de Nacional no llegara. Cuando la va a tocar ya estaba la pierna del futbolista tricolor penal. Para Nacional. Otra vez había sido Caraballo. Le va a pegar el toro. El toro Gonzalo Vergesio. Es el que le va a pegar el penal. Y está bien darle la confianza. Y si él se tiene confianza está bien. Algunos te van a decir. Lleva tres penales sin convertir. Y bueno el tipo tiene confianza. Palermo le pasó en su momento. Va a pegarle el toro Gonzalo Vergesio. 40 minutos. Le va a romper el arco. Es lo que tiene que hacer. Se para adelante Jim Morris y John Varela. Retírese le dice el árbitro. Le va a pegar el toro. Va a dar la orden los relojes. En los 41. No se adelante nadie. A ver si es Rocío Vergesio. Rocío Vergesio quien gana la parada. Le va a pegar el toro. Pistola árbitro. ¡Pal toro! ¡Tapó Rossi! ¡Tapó Rossi! ¡Tapó Rossi! ¡No hay dos en tres! Decía la abuela. Y le pegó fuerte y al medio. Y el arquero se volcó para un costado. Pero con el pie. Utilizando todo su cuerpo. La saca. Y Vergesio no puede marcar. Y la sequía continúa. Tres penales al hilo. A ver Leo. Técnico. Y sé que te paraste en la raya de cal. Le das el cuarto penal para que lo patee Vergesio. La verdad. Está en un momento de sequía. ¿No? De sequía tan grande Vergesio que ni desde el punto penal. Y no. Y de repente. La ratificarle la confianza. Será por eso. Porque es el goleador de Nacional. Y es que el año pasado. Y viene siendo el más destacado en el goleo. Por eso. La verdad. Muy bueno. La respuesta de Rossi. Que tapó el remate de Carvalho a quemarropa. Y ahora un penal. Y qué bien. Porque se acuesta. Se lanza sobre su izquierda. Pero deja la pierna derecha estirada. Y con ella conecta la pelota. Y logra desviarla. Hay una técnica del golero también en Atajara. Sí. Yo te soy sincero. Me parece que los tres penales. Y por quién es Vergesio. Por lo que significa Nacional. Y por el momento que está pasando. Se lo da. El cuarto no se lo doy. Yo el cuarto ya no se lo doy. Lleva tres penales consecutivos. Malaburando el tono. Pregunta. Clásico en el campeón del siglo. Penal para Nacional. ¿No se lo das a Vergesio? No, no, no. Después de esto. Después de esto. De tres penales consecutivos. Errado. Yo no se lo doy. Van Liguera también. Y van el propio Vergesio. ¿Verdad? Porque la confianza. Ya el jugador anímicamente dice. Y no me lo atajará. Y no será. No está con toda la confianza. Me parece que hasta por respeto a los compañeros. Dáselo a alguno que tenga más confianza. No sé. Mi opinión es muy valedero. Lo tuyo, Leo. ¿Recuerdas el año pasado contra Rentistas? En la segunda final que se jugó allá. Que remató Vergesio el penal. Y también dio en el caño vertical. Y la pelota lo vino para él. Y él en vez de quedarse quieto. Dejarla pasar. La tocó. Y le cobraron falta técnica. Parece un cuadro rentista que desde los 11 metros le cierra el penal a Vergesio. Sí, por eso te estoy diciendo. A ver, también quiero tu opinión, Franco. Si llegase, como dice Martín, a ver un penal en el Clásico. ¿Se lo das a Vergesio? No, no, para mí el penal en el Clásico lo tendría que patear por lenta. Sí, claro. Ya la confianza ya no es la misma. Es un tipo con mucha experiencia. Pero bueno, a todo nos entra también, ¿no? Sí, a ver, Vergesio está en una sequía general. No solamente en una sequía de penales. Vergesio hace varios partidos que nos moja. Y bueno, es el momento también para que se hable y que haya una alternativa. Por lo menos desde mi punto de vista tendría que generarse una alternativa. Mirá cómo cruzó toda la mitad de la cancha Urreta Vizcaya para pegarse un abrazo bárbaro con Martín Rodríguez. ¿Qué le pasa, Rossi, Franco? Me parece que después del penal, cuando le ataja con el pie, como que le hizo algún movimiento feo en el tobillo, me parece. Pero no, creo que va a continuar. Bien, lo siguen atendiendo. Tengo tiempo para vos, Ramón, a dos por lo menos. Milanesa CXL, famosos por la Super Milanesa para cuatro personas. Proba nuestro Tortugón, Baurú, hamburguesas y más. Estamos en Ventura Alegre y Joaquín de Viana. Envío gratis al 092-232-983. Poyerida, un pico, 18 y Ventura Alegre te ofrece variedad de ensaladas, tartas, empanadas, milanesas, pollo fresco directo de la granja y mucho más. Delibiría, el 42-250-260. Señoras y señores, se va a poner a rodar la pelota nuevamente. El fútbol está detenido. Aquí ya tuvimos dos golazos. Del 9, Indumentaria Deportiva, Camisetas Nacionales e Internacionales. Estamos en Joaquín de Viana y Ventura Alegre. ¿Qué, van a fijarse en el bar a ver si se adelantó el arquero o no? Sí, me parece que sí. ¿Qué es lo que van a revisar, Franco? Sí, van a revisar la posición del pie de Rossi. Pero me parece, yo me había fijado y no estaba pisando la línea, Rossi. Sí, sí, mirá cómo se vienen los jugadores de rentistas que lo están separando. Sí, es eso. Que se adelantó. Bueno, están mirando. Es lo único revisable, Leo, ¿no? En el bar, que es lo que se están reclamando ahora los jugadores de rentistas. Puede ser que, yo te soy sincero, no vi la reiteración acá, pero claramente pueden estar chequeando alguna otra cosa también. De repente que se adelante algún futbolista rentista, hay que ver. Sí, pero hay una invasión. A ver, Marcó el bar. Va otra vez el penal. Otra vez el penal. Le va a pegar otra vez, Bergesio. Allí la metió bajo el brazo. Dijo, le pego yo, no me la saca nadie. Mirá, allí van a hablar con él. Le van a sacar. Allí viene a conversarlo. Acevedo, Parada también. Todos los conversan a Gonzalo Bergesio. Esta es la que más le gusta a los goleadores. Cuando está todo más en contra, comienza a cantar Bergesio. Bergesio, el parque. Le va a pegar el toro. Allí Rossi habla con el árbitro. Dice, no me rompa la pelota, hermano. Pero déjate, déjate. No, va de vuelta, va de vuelta. Le va a pegar Bergesio. A ver si le vamos a estirar la ojo. ¿En cuánto lo anoto? En 47. Que no se adelante nadie. Rompe la sequía. Hablamos al pedo. Hablamos al pepe. No lo mira Ligüera. Ligüera no lo mira. Va el toro, va el toro, va el toro. Está la orden. Va Bergesio. Tapó a Rossi. Tapó a Rossi. Bueno, ya está, Leo. Si tenías alguna posibilidad que soñaba, que decía, le doy la posibilidad del toro en el clásico, con esta cerrar y nos vamos, ¿verdad? Y tuvo la revancha. Había futbolistas, después del chequeo del lugar, que estaban invadiendo, ¿no? O sea, estaban caminando, corriendo, prácticamente metiéndose dentro del área, antes que Bergesio conectara la pelota. Fue eso porque se repitió el penal. Y la verdad, ahora sí, creo que sin discusión, un cambio, por lo menos en el ejecutante penal, para quitarle presión a Bergesio. Bueno, porque claramente, dos seguidos en dos minutos. Pará, pará que está chequeado. ¡Otra vez el penal! ¡Ah, va! ¡Ya está! ¡Todo no tomás el penal! Esto es muy concreto. Si hay invasión de un futbolista rentista, como hubo en el primer penal, se tiene que repetir. Y bueno, hay que ver. Si hay invasión de vuelta, perfectamente se puede repetir el penal. No, 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 no voy a hablar porque puedo decir cualquier epíteto, no, no permite. Lo primero que hay que decir es que no lo va a tirar Bergesio. ¿No? Así le dice el árbitro a Rossi. Anda al arco. ¿Quién le va a pegar? Cambió, claro, estaba visto. Fernández, el propio Bergesio tiene que decir. Yo no lo puedo patear, va. Le va a pegar Fernández. Ay, hermano, las redes sociales durante toda la semana. Cierren Twitter, Facebook, Instagram, porque la vereda enfrente sabe cómo se van a venir. Dios colorado. Bueno, Fernández le va a pegar el penal para Naciones. ¿Quién está en el VAR? Averigüenme porque va a ser otro de la lista negra. Sí, señor. ¿Quién está en el VAR, Franco? Daniel Fedorzuk. ¡Ay, Fedorzuk! Mirá qué lindo, nene. ¡Buah! Le va a pegar Fernández. Bueno, así hablan con el cuarto árbitro. Mostró una amarilla para Rodale. Amarilla para el número ocho del equipo de Rentita. Claro, hay que ponerse en el lugar de los jugadores de Rentita. Tienen una bronca o una calentura que no salen de ella. ¿Cómo debe estar su amigo Wilson Méndez que viviendo en este momento? Dios colorado. Bueno, le va a pegar Fernández. Y Ruggi... A ver, como arquero le digo... ¿Y qué querés? A ver, no. No, yo me gano una amarilla. Yo le digo, lo va a hacer patear hasta que lo haga, ¿no? Sería histórico también, ¿no? Tres de tres. Bueno, amarilla para Rodale. Le va a pegar Fernández. Le va a pegar Fernández al penal. Los relojes marcan 50 minutos. Seis habían dado. Le va a pegar Fernández. Rossi en la raya del arco. Va por tercera B. Va Fernández, va Lele. Va Fernández, va Lele. Le tiró. Gol. 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 De la llegada Leandro Fernández. Al fin. A los 50. Fernández dice que gana el bolso. Dos a uno. Y el arquero igual fue bien, ¿eh? Y el arquero fue para el lado que iba la pelota, Pedro. Fernández lo dirigió abajo con potencia y fuerte. Tres tiros. Tres tiros por un peso para Nacional para que se ponga en ventaja. Fernández logra desde los 11 metros abrochar el penal que se ejecutó por tercera vez. En la primera hubo invasión de futbolistas del conjunto rentista y en la segunda Rossi no tenía la planta del pie apoyado sobre la línea. La verdad, en el picado de la penitencia. La verdad, en el picado de la penitencia. Pero qué golero Rossi, ¿no? Fútbol 88.1 FM, punta del este. Listo. Entonces no es penal. Es tiro de esquina. No, para mí no es penal. Bien. Habrá tiro de esquina para el equipo de rentista. Ya va a acomodar Jonathan Urreta Vizcaya. Se va a preparar un cambio en el bicho colorado. Ya te voy a estar diciendo, Franco. Va a ingresar el número 10. 10 en el equipo de rentistas después del córner Merodeci. Y en el centro de Urreta se cerró. ¡Gol! 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 ¡Gol de rentista! Un centro de Urreta Vizcaya. Allá en el segundo palo. Saltó más alto que todo. El hombre de rentista. Para marcar el gol del empate. Dos a dos. Aquí en el Gran Parque Central. Empata el bicho colorado. Apareció el número 9, Salomón Rodríguez. Dos a dos. Y Nacional otra vez que sufre. La pelota aérea. La pelota quieta. Al segundo palo una vez más. Y allá le ganaron a Nacional. Y la mandaron a guardar. Empata el bicho colorado. En tablas el partido. Centro córner de la izquierda. Pero más que centro se convierte en un pase de Urreta Vizcaya. Y quien gana la posición muy bien. Salomón Rodríguez. Por el segundo palo. Ganándole en la marca personal a su nino. Se deshace la marca con un giro muy bueno. Y conecta con certero golpe de cabeza. Y decreta el empate. Partidazo. Y para mí. Algún gol más nos tiene guardado este partido. Fútbol. 88.1 FM. Punta del Este.